Hola Waltrapas, ¿qué tal? Pues nuevo empate el cosechado por el equipo amarillo en el nuevo Mirandilla, un punto que sabe a muy poco después de los méritos vistos por ambos equipos y que una semana más hace que el Cádiz siga viendo muy lejos el objetivo de la permanencia. Pues igual Waltrapas, nuevo empate del Cádiz, una pena, un partido en el que el equipo amarillo mereció mucho más ya que hizo más por sumar los tres puntos y el Getafe solo con un penalti infantil cometido por Negredo pues pues fue la única manera en la que tuvo prácticamente de acercarse a la portería de Conan Ledesma durante todo el encuentro y ese gol pues lamentablemente condenó al Cádiz a ir a remolque y a tener que llevar el peso del partido pues prácticamente los 90 minutos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, no nos vamos a acelerar, vamos a analizar la alineación, una alineación con mucha amiga ya que hoy Sergio daba un golpe de timón e intentaba introducir pues variantes tácticas, variantes ofensivas muy importantes ya que el Cádiz empezó el partido con tres centrales y con dos carrileros que tenían toda la banda para ellos y con tres tíos en punta que prácticamente pues partían por el centro y nos hacían pues después de mucho tiempo olvidarnos de esos extremos que siempre han sido tan característicos en el Cádiz. Hoy el equipo amarillo pues partía con Ledesma bajo palo, la defensa pues para los centrales Luis Hernández, Fali y Víctor Chus, en los laterales Carlos Acapó y Espino, por delante Fede y Rubén Alcaraz y ya en punta pues el Tridente, Lucas Pérez, el Choco Lozano y Álvaro Negredo. La puesta en escena no pudo ser peor ya que pues cuando se llevaban tres minutos de partido en una acción a balón parado, el balón entraba en el área y Negredo con el brazo despegado hacía penalti, un penalti que de primeras el árbitro no lo vio, el tan discutido Alvaro Las Rojas, pero que el VAR pues le llamó, lo vio y lo pitó. Para mí personalmente es penalti, no voy a decir lo contrario, he visto después un vídeo de Iturralde diciendo que para él no es penalti, porque además Negredo decía también, dame una explicación, como que era una posición natural en el salto. A mí si me lo hacen a mi equipo pues pediría penalti como un loco, así que no me voy a esconder, yo para mí es penalti y fruto de ese penalti pues Borja Mayoral ponía el 0-1. El Cádiz pues le costó irse entonando, poco a poco pues fue cogiendo ritmo, fue cogiendo forma y a base de dominio de balón y de irse sintiendo cada vez más cómodo, pues poco a poco fue generando ocasiones y al primero pues con una internada por la banda el Choco ya avisó, pero justo cuando íbamos a llegar al descanso, cuando parecía que íbamos a llegar con esa derrota parcial en contra, en una jugada por la banda del Choco, la pone al punto de penalti, llega el Pacha y con un taconazo genial pues deja el balón a Negredo que da un pase a la red y hace el 1-1 y así pues se redime del error del penalti. Alegría por supuesto para todos los cadistas y todos confiábamos que en la segunda parte pues la muralla tenía que caer. Ya en el segundo tiempo pues el Cádiz lo siguió intentando, el Cádiz tuvo un tramo muy muy bueno de partido pues desde el minuto 50 hasta el minuto 70 aproximadamente, pues sí que se gozaron de bastantes ocasiones. Destacar una de Lucas Pérez que es lo que hemos hablado muchas semanas, que cuando las cosas no están no están, una lástima, una falta, que encima da en el palo y da en el palo por dentro prácticamente y es la típica que normalmente entra y si no da de rebote en el portero y el portero la mete, pues no, le da da visoria en la cabeza y no se sabe cómo el balón, pues sí una trayectoria que la aleja a la banda, es decir, cuando no sale nada no sale nada. Seguimos intentándolo, seguimos atacando, muy bien Rubén Alcaraz filtrando pases, también tuvo una clara el choco en un prácticamente mano a mano, pero lamentablemente el marcador pues no se movió. En los cambios pues hay que destacar la vuelta de José Mari, que siempre es una grandísima noticia, que juegue. En este caso lo malo fue que entró por San Emeterio, que acabó el partido yo creo que más acalambrado que otra cosa, nada grave. El que también pidió el cambio fue Fali, que también lo dio todo y fue sustituido por Juan Cala. Y nada, pues otro partido más, una ocasión de oro que teníamos de habernos acercado al Granada de cara al partido de la próxima semana y pues habiendo ganado los dos partidos, podíamos incluso haber salido de puestos de descenso. El Elche ganó ayer, es decir, los rivales se nos siguen escapando y nada, pues las sensaciones son buenas, el equipo juega mucho mejor, jugadores que en la era Cervera pues se dieron un paso atrás, ahora parece que están dando un paso adelante y nada, pues lamentablemente lo que está claro es que yo creo que al equipo de hoy por ejemplo a Blantier no hay nada que reprocharle, el problema es ese, lo que hemos hablado muchas veces, que el equipo da hasta donde puede dar, entonces pues ha sido una lástima, ha sido una pena, en alguna pues podía haber entrado algún que otro gol, pero nos cuesta un mundo hacer un gol y cuando encima pues nos vemos con un gol en contra, ya sea por un error tan infantil como el que ha provocado el penalti o por cualquier otro despiste o cualquier otra historia, pues escalar un Everett en marcar dos goles, pero bueno, hay que seguir con esta línea ascendente, el equipo pues parece que va ganando en moral, ojalá llegue una victoria de las que consideremos importantes, pero claro, la liga pues sigue encarando ya, enfilando el tramo final de competición y cada vez pues tenemos más lejos la permanencia, hay que ser realistas, pero bueno, el equipo al menos ha dado la cara, lo he intentado hasta el final, se han vaciado, lo han dejado todo en el campo y bueno, pues nos tenemos que quedar en este caso con eso, ya que pues si lo vemos desde el otro punto de vista, pues no es más ahora, así que nada, Huertrapa, ya está bien por hoy, un abrazo y ha disfrutado el fin de semana, adiós Huertrapa. ¡Suscríbete!